10.511. Cerect Connect SW4. Cortar un ámbito y volverlo a escanear. Tenemos aquí un escáner Omnicam en Cerect Connect. En la imagen vemos que del lado lingual hay artefactos y o ámbitos no deseados. Estos se pueden circundar y cortar con la herramienta de corte que encontraremos pulsando el botón derecho del ratón en el software Tool Bagel. Empezamos marcando el perímetro de corte con clics dobles de ratón. Señalamos a continuación los puntos de apoyo de la curva a delimitar. Para ello pulsamos el ratón y finalmente cerramos el perímetro en el lugar de inicio haciendo doble clic. Confirmamos el corte haciendo una marca de verificación en la casilla de Poner en práctica y en ese lugar nuestro modelo se queda limpio. Eliminamos ahora el origen del artefacto y volvemos a escanear ese área. El software lo insertará en el lugar adecuado.